Hola chicas y chicos, es Ixi, bienvenidos nuevamente aquí a nuestro canal, espero que ya estés tenido y estés teniendo una semana pero súper 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 linda, yo aquí estoy otra vez con mi eco en el cuarto, estamos haciendo los pisos de la casa así que otra vez me tomó el eco, así que disculpen por el sonido pero aquí estamos, si me visitas por primera vez por favor te invito a que te animes y te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, si estás aquí conmigo por mucho tiempo ya sabes lo que tienes que hacer, regálame un like para que te unas al club de los likes sin ver, al club de las más guapas y de los más guapos también. Bueno chicas, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que ustedes me pidieron y yo llegué del trabajo y dije, no voy a hacer video, ay si voy a hacer video, si le voy a hacer video a la muchacha y vamos a hablar sobre aquella cremita que yo les hablé a ustedes de estrógeno, esta que está aquí. Ustedes saben que cuando uno ya está entre la premenopausia, menopausia y posmenopausia, yo el otro día, yo dije que yo estaba en las tres, pero no, tomándolo en serio chicas, esto es un video en que voy a hablar y voy a hacer esta aclaración, yo no soy una doctora ni me guillo de doctora, ni tengo consultorio, yo soy una persona que estoy utilizando un producto, obviamente hice toda mi investigación antes de utilizar el producto y estoy hablando con ustedes de mi experiencia personal, todo el mundo puede tener experiencias diferentes, pero esta es la mía personal. Ok, cuando uno está en la premenopausia es cuando uno comienza a tener la regla, un mes te llega, el otro mes no te llega, entonces empiezas a sentir como que, un calorcito que antes no sentía y dices, uff, y este sofoconcito, que está pasando conmigo, es como si tuvieras un calentador en el lado tuyo ahí como que dándote la calorcita. Cuando estás en la menopausia, pues ya no tienes tu regla, ya se te fue la regla, pero todavía tienes los síntomas y mientras uno tenga síntomas está en la menopausia. Cuando uno está en la posmenopausia es que ya tú no tienes síntomas, ya tú no tienes calor, ya tú puedes dormir un poquito mejor, ya esas son tres etapas, la pre, la menopausia y la pos. ¿Dónde yo estoy, chica? Yo estoy en la menopausia, no estoy en la pos todavía. ¿Por qué? Porque todavía tengo hot flashes, todavía no puedo, hot flashes como quesopocones, no puedo dormir en toda la noche, yo no me pongo de mal humor, en realidad yo no me pongo muy de mal humor, pero hay gente que sí se puede poner de muy mal humor, pero sí me he puesto llorona, yo era llorona antes, ahora soy más todavía, y eso hay mucho que decir. ¿Por qué? Eso es horrible para mí. Bueno, ¿por qué nos pasa estas cosas? Pues chicas, pues es sencillo, la producción en los ovarios, la producción de hormonas, la producción específicamente del estrógeno se reduce y pues los ovarios son responsables de producir este estrógeno y también las glándulas, hay unas glándulas específicas que permiten que hacen un poquitito más de estrógeno. Ya nosotros al perder la producción de estrógeno, obviamente vamos a sentir todos estos síntomas. Otras cosas que pueden pasar, chicas, específicamente son, los huesos van a estar más débiles, la piel va a estar más fea, va a estar más opaca, el pelo se te comienza a caer, pasan todas esas cosas que uno no quiere que le pasen, pero sí pasan. Ahora, antes de que me digan, y si callas de la boca y dímelo la cuestión de la cremita, voy a combinar la investigación con la cremita. Entonces vamos a hablar un poquito de esta cremita. Esta cremita específica, esta tiene sábila, tiene don Juan, que es una planta que le llaman angélica china, todos estos productos son como que medio, es un producto bien derribado de muchas cosas orientales. Tiene, déjenme ver cuál es la otra, la otra es trebol rojo y tiene unos productos derribados de la soya específicamente, que ayudan muchísimo, el trebol rojo va a ayudar, tengo mis notitas por aquí, a mejorar la circulación de la sangre. Cuando tú mejoras la circulación de la sangre, obviamente todo tu órgano te lo va a agradecer. Va a decir, ay que bueno, toda, toda, completita, me estoy reponiendo toda. Entonces, la soya es posible, tiene soya y tiene granada. Y la granada específicamente tiene vitamina A, tiene vitamina C, tiene vitamina E, que es buena para los huesos. Específicamente el estrógeno te ayuda en todo tu sistema, chicas, en todo. Te ayuda en el corazón, te ayuda en los embargos, te ayuda en la piel, te ayuda en el pelo. Y es por eso que alguna gente que tiene un exceso de estrógeno, son la gente que tienen un gusto bien, bien grande, y son la gente que son bien, pero súper, súper, tú los ves que son súper, súper peludos. Estos son los efectos de tener un poco más de estrógeno del que el cuerpo necesita. ¿Qué promete esta cremita? Esta cremita se utiliza, la puedes utilizar dos veces al día, en la mañana y en la noche. Se recomienda que se ponga en el cuello, te la puedes poner en la cara y te la puedes poner aquí en la muñeca, en la parte de atrás de tu brazo. ¿Qué promete? Promete balancear tus hormonas, específicamente el estrógeno. ¿Qué yo he experimentado con ellas, chicas? Y es lo que yo vengo a compartir con ustedes, después de darles la casa de historia que muchísima gente no le gusta. Lo que promete, lo que yo he visto en mí específicamente, es completamente, a mí me ha eliminado el calor ese, los calores esos de hot flashes, me lo has eliminado. Por esa razón he tenido la oportunidad de poder descansar un poco más. Así que si yo no hago calor, pues obviamente me voy a quedar dormida un poco más de tiempo, porque en realidad lo que levanta uno por la noche y lo que no te deja descansar, es que está sofocada todo el tiempo y dice, Dios mío, pero ¿qué calor es esta? Y eso me ha permitido tener un mejor sueño. También me ha permitido, he visto cambios en mi piel, específicamente en la piel, en toda mi piel, he visto cambios. Yo creo que los cambios más grandes dicen los estudios que se vieron después de 16 semanas del uso de la crema. Ahora, el estrógeno puede ser una forma de tú reemplazar lo que tu cuerpo ya no tiene. No solamente lo puedes hacer en crema, lo puedes hacer en inyecciones, lo puedes hacer en supositorio, te puedes hacer un tratamiento intensivo. Pero, como yo no quería nada que fuera de la farmacia, yo quería algo que fuera natural y que estuviera hecho de planta, tú puedes comértela también, tú puedes comer lentejas, tú puedes comer soya, tú puedes comer soy beans de esas capricholitas verdes, pero tendrías que comerte un montón para tú poder emplazar esto. Y aunque yo tengo una dieta muy balanceada y una dieta muy buena, pues vi esto como una alternativa. ¿Me han funcionado, chicas? Me han funcionado. ¿Estoy complacida, chicas? Estoy súper complacida. Quisiera compartir con ustedes después de dos o tres meses cómo me siento, porque creo que voy a añadir otra crema más, pero que les voy a contar luego, después que la prueben, a ver cómo me va. Pero en realidad, chicas, me siento muy bien. La experiencia ha sido muy positiva para mí, chicas, para mí. Hay muchísimos, muchísimos estudios, chicas. Yo vi un montón, pero eso son estudios y estudios, lo ha hecho gobierno, agencias privadas, lo ha hecho todo el mundo y nunca han dicho cosas negativas. A una gente le funcionó y a otra gente le funcionó, pero no le hizo daño. Así que como yo vi que mucha gente había utilizado esto, pero no le había hecho daño, dije, ay, yo también lo voy a utilizar. Bueno, chicas, esta ha sido mi review, mi reseña de esta cremita, esta específica, que es una cremita natural. Así que yo espero que lo hayan disfrutado, yo espero que la información les sirva a ustedes de la misma forma que me sirvió a mí. Espero que tengan una linda semana. Recuerda que tienen un compromiso conmigo todos los miércoles y todos los domingos y algunas veces los martes. Que tengan una bella semana y recuerda, como siempre te digo, que la belleza se lleva adentro. ¡Chao!